Música Nos queríamos mis escondidas En la escuela, en el coche y en la casa y en las esquinas Música Aquellos cuartos solitarios en la vida Música Solitarios en la escuela, en la escuela Música Las pasiones nuestros sueños las canciones y la vida compartida Música Solitarios en la escuela Música 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 Música